¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 3. ¿Ya están listísimos para su asignatura de conocimiento del medio de segundo año? ¡Me parece perfecto! ¿Ustedes saben para qué sirven los símbolos? ¿Sí? ¿No? Pues ese es el tema de hoy. ¿Les parece si vamos con el maestro Danis para que nos explique? ¿Les parece? ¡Vamos! ¡Hola, maestro Danis! ¿Cómo están? ¡Hola, Pili! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Te saludo con el corazón! Bienvenida a la clase de conocimiento del medio. ¡Muchas gracias! ¡Hola, niñas! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¿Listos para iniciar la clase? La clase pasada estuvimos practicando con los croquis y una clase anterior estuvimos practicando con los desplazamientos. En esta clase vamos a completar nuestra clase del croquis. Vamos a trabajar con símbolos. Los símbolos son muy importantes porque nos van a ayudar a ubicarnos. Ustedes recuerdan que en las clases pasadas hablábamos sobre los lugares de referencia. Pili, ¿te acuerdas qué es un lugar de referencia? Sí, los lugares de referencia son lugares fijos que nos sirven para saber, como ubicación para saber cómo podemos llegar a otros sitios. Muy bien, Pili. ¿Ustedes en casa también lo recuerdan? Quedamos que íbamos a observar cuáles son los lugares de referencia que hay cerca del lugar donde vivimos. Algunos de ustedes pudieron ubicar lugares de referencia naturales como un monte, un río, quizá árboles frutales o la milpa. Otros ubicaron lugares de referencia como, por ejemplo, negocios, una tienda, un cine, un centro comercial. Lo importante es encontrar los lugares que nos van a ayudar a ubicarnos. En la clase del día de hoy vamos a practicar sobre cómo representar estos lugares de referencia. Cuando nosotros hacemos un croquis es importante que representemos estos lugares de referencia porque la persona que está viendo el croquis va a poder llegar al destino que nosotros deseamos. Así es, yo muchas veces he ido a algunos lugares que no conozco y tengo que preguntar y la gente me da referencias para poder ubicarme. Exactamente, Pili. Para nosotros es muy importante poder ubicarnos y llegar a los lugares a donde nos están invitando. Cuando hay una fiesta, por ejemplo, algunas personas mandan los croquis para que las personas se puedan ubicar y quedamos que los croquis pueden representar lugares o también espacios, por ejemplo, una casa o un cuarto. Estoy seguro que en algún momento ustedes pudieron hacer un croquis de su salón. Bueno, ahorita vamos a trabajar sobre un croquis que nos mandó uno de nuestros compañeros. Pero antes de eso les quiero pedir que abran todos su libro de texto. En la página 105 vamos a encontrar un ejercicio. Vamos a poner mucha atención porque con lo que vamos a hacer ustedes van a poder hacerlo sin ninguna dificultad. ¿Estás lista, Pili? Yo ya estoy listísima. Aquí tengo el libro en la página. Bueno, para poder trabajar les voy a pedir a todos ustedes que saquen nuevamente una hoja o mejor aún, si ustedes estuvieron practicando los croquis y lograron tener un croquis del lugar donde ustedes viven. Vamos a comparar los lugares que ustedes van a representar con los que nosotros vamos a utilizar en la clase del día de hoy. Si no lo hicieron, no se preocupen. ¿Qué les parece si los invito a que tomen una hoja de su cuaderno y su lápiz porque vamos a hacer algunos dibujos? Pili, te cambio el lugar para poder iniciar nuestro trabajo. Muy bien, ya estoy listísima. Nuestro compañero Axel intentó hacer un croquis. Si ustedes observan, en su pantalla aparece el lugar donde él vive. Obsérvalo, Pili, y descríbeles a los niños qué puedes ver. Aquí yo puedo ver en principio que hay muchísimos árboles. Muy bien. Veo una calle que es como un círculo. Muy bien. Bueno, veo dos. Aquí hay otra. Y veo una calle, una avenida. Parece una avenida larga. Exactamente, Pili. Y nuestro compañero Axel representó a través de un croquis el lugar donde vive, que es el que tenemos en nuestro pizarrón. Pili, ¿se parece el croquis que hizo Axel con el de la fotografía? A ver, pues aquí estas dos calles que se ven como circulares son estas, me imagino. Muy bien. Todos estos son los árboles que están aquí. Muy bien, Pili. Y aquí está la avenida que es muy larga. Creo que sí, creo que sí es parecido. Muy bien. Ustedes en casa, ¿qué observan con el croquis que nos presentó Axel? ¿Le falta algo? Observa, Pili, el croquis y dime si crees que le falta algo. Bueno, yo lo que estoy viendo son como todos los techos de las casas o no sé si son negocios. No sé cómo puedo saber dónde está la iglesia o dónde está un hospital o dónde está la escuela si lo veo así. Bueno, antes de que podamos observar si le falta algo o no al croquis que nos mandó Axel, ¿qué les parece si vemos un video para recordar un poco la importancia del croquis y qué es un croquis? ¿Quieres verlo, Pili? Me parece muy bien. Vamos a verlo. Vamos a ver este video. Hay que ubicar nuestro punto de partida, los nombres de las calles y los lugares de interés. ¿Qué elementos tiene? En azul podemos ver los símbolos que hacen referencia a lugares establecidos como un hospital, un restaurante, un estacionamiento y una gasolinería. Las avenidas están marcadas en color amarillo, las calles en blanco y ambas tienen flechas que indican el sentido en el que van. Tenemos calles y avenidas que tienen el mismo nombre. Así que fíjate bien, puede pasar que encuentres calles y avenidas que se llamen igual. Por eso es importante que sepas diferenciarlas. ¿Pero cómo? Las avenidas suelen ser vías principales, por lo general tienen mayor circulación de automóviles y pueden ser más anchas. Por el contrario, las calles tienen menor circulación de autos y son un poco más angostas. Sin embargo, esto no es una regla, depende de cada ciudad o país, pero estos tips te pueden ayudar a identificarlas. Te invito a que investigues cómo son en donde vives. Supongamos que vamos en bicicleta por la calle 7 y un señor que viene manejando por calle 2 detiene su automóvil justo en la esquina para preguntarnos cómo llegar a la gasolinería. ¿Qué indicaciones le darías? Yo le diría que diera vuelta a la izquierda, siguiera derecho tres calles hasta la avenida 4, que ahí diera vuelta a la derecha y que avanzara dos cuadras. Como puedes darte cuenta, es muy importante ubicar las calles y saber dar indicaciones. Me parece muy importante entender cómo funciona un croquis, ¿verdad? Y además me di cuenta de algo. A este croquis le faltan los símbolos, ¿verdad? Exactamente, Pili. Como Pilar nos acaba de comentar, a este croquis le hacen falta los símbolos que representan los lugares importantes de la zona donde vive Axel, los lugares de referencia. Para poder representar los lugares de referencia, nosotros podemos usar dibujos. Recuerden que un croquis es un dibujo que nosotros hacemos. Y nosotros tenemos la libertad de elegir algún dibujo que represente ese lugar. Por ejemplo, Pili, observa el croquis. Si yo te pidiera que dibujaras un hospital, ¿cómo lo harías? ¿Un hospital? Pues yo recuerdo que un hospital se puede representar con una cruz roja. Muy bien. ¿Ustedes en casa están de acuerdo con Pili? ¿Ustedes cómo representarían un hospital? ¿Están de acuerdo en que Pili dice que con una cruz roja se puede representar? Y eso es correcto. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que el símbolo de la cruz roja es un símbolo internacional? Es decir, en todos los países donde vean una cruz roja hay servicios médicos. Puede ser un hospital, puede ser un consultorio, pero ese lugar representa un espacio donde hay doctores. Por esa razón, cuando ustedes ven algunos letreros cerca del lugar donde viven y ven una cruz roja, saben que cerca hay un hospital. Así es. Yo creo que yo voy a poner un hospital en este croquis porque no se ve que haya ninguno. Ustedes en casa, ayúdenme también a dibujar cómo representarían un hospital. Tomen su lápiz y sus colores y los tienen a la mano y dibujen una cruz roja para representar un hospital. Si tienen un croquis a la mano, pueden ponerlo también. Estamos jugando a poner símbolos. Muy bien. Espero que lo estén haciendo de manera correcta. Vamos a ver el dibujo que hizo Pili. Muy bien. Pili en este momento nos acaba de representar una cruz roja y nos está diciendo que en ese croquis, exactamente en ese lugar, hay un qué, Pili? Aquí hay un hospital. Muy bien. Si ustedes pueden observar, el croquis empieza a tener su primer lugar de referencia. Por ejemplo, Pili, si yo te dijera que cerca de ese lugar donde vive Axel hay una biblioteca, ¿cómo la representarías? A ver, yo creo que la biblioteca puede estar con un libro, tal vez. Bueno, ¿ustedes en casa están de acuerdo con lo que acaba de decir Pilar? Sí. Nosotros podemos ubicar los lugares de referencia a través de símbolos que representen una idea. ¿Qué hay en una biblioteca? Libros. Muy bien. Por lo tanto, si yo dibujo un libro en algún punto de mi croquis, lo que le voy a decir a las personas que lo observen es que en ese lugar hay muchos libros y donde hay muchos libros, pues en una biblioteca. ¿Qué les parece si ustedes me ayudan a dibujar un libro? Para que cuando hagan un croquis y necesiten representar una biblioteca, lo hagan a través de un libro. Perfecto. Entonces, vamos a... Muy bien. Vamos a esperar a que Pilar termine de hacer el dibujo y ustedes también para poder compararlos. Puede ser un libro abierto o un libro cerrado, pero debe de haber un libro. Vamos a observar el dibujo que hizo Pili. Aquí está. Muy bien. ¿Qué representaste? Dile a los niños. Aquí hay un libro abierto. Quiere decir que aquí hay una biblioteca. Muy bien. ¿Ustedes también hicieron un libro? ¿Cómo lo hicieron? ¿Abierto o cerrado? ¿En qué posición lo pusieron? No importa siempre y cuando se entienda que ahí hay un libro. Es decir, que ahí hay una biblioteca. Está representando una biblioteca. Pero también a veces no siempre podemos usar dibujos. Si lo que queremos representar es algo complicado, ¿de qué otra manera podríamos representarlo, Pili? Tal vez con alguna letra. Puede ser o escribir la palabra. La palabra completa, sí. Por ejemplo, Pili, si yo quisiera poner un taller mecánico. ¿Ustedes cerca de su casa conocen algún taller mecánico? ¿Un lugar donde arreglen autos o bicicletas o cualquier aparato? ¿Cómo lo representaría? Tenemos dos opciones. Podemos escribir taller o podemos hacer un dibujo. Todo va a depender de qué es lo que arreglen. Si ahí arreglan, por ejemplo, autos, ¿cómo se te ocurre, Pili, que podría representar un taller mecánico? Pues yo tal vez pondría un coche. Bueno, Pilar quiere poner un coche. Pero pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Si Pilar pone un coche, ¿cómo podríamos saber que se trata de un taller mecánico o de un lugar donde venden autos? Si ustedes colocan un coche, puede haber una confusión. ¿Qué se te ocurre, Pilar, poner para distinguir qué arreglan o que venden autos? A ver, a mí se me ocurre entonces poner un coche y alguna herramienta. Perfecto. Ustedes en casa, ayúdenme a dibujar algo que represente un taller mecánico. Pilar va a dibujar un coche y una herramienta. Algunos niños, por ejemplo, pueden dibujar un coche y el cofre del coche levantado para representar que lo están arreglando. Claro. O por ahí a alguien se le ocurrió que puede representar un coche con las llantas ponchadas. Todo va a depender de tu imaginación. Los croquis nosotros los podemos construir, pero tenemos que tener cuidado para que esta construcción la puedan entender. Porque imagínense que ustedes representan un coche y las personas se confunden y piensan que van a encontrar un lugar donde venden autos. Ahí está. Un coche que se ve como que está descompuesto sacando humo y una herramienta. Muy bien. En los croquis nosotros podemos hacer los dibujos. Lo importante es que representen ideas. Y si la idea es muy complicada, entonces podemos escribir una palabra relacionada con la idea que queremos representar. En este caso, alguien puede escribir también la palabra taller. ¿Qué les parece si practican su escritura y escriben taller? A ver. Taller. Pili, ¿qué te parece si escribes taller para que los niños comparen si logran escribir taller de manera correcta? Vamos a escribir aquí taller. Muy bien. Si ustedes observan, así se escribe taller. Vamos a ver si lo hizo Pili correctamente. Muy bien, Pili. Taller lleva doble L. Si así lo escribiste, muy bien. Estás avanzando en tu escritura. Felicidades. Y si no lo hiciste así, tienes que seguir practicando. Recuerda que la escritura se domina cuando uno practica y practica y practica. Así es. Bueno, Pili, vamos con otro lugar de referencia importante que estoy seguro que debe de haber cerca del lugar donde ustedes viven. ¿Qué te parece, Pili, si me ayudas a dibujar o a representar un restaurante? ¿Un restaurante? Ay, ¿cómo le haré? ¿Ustedes cómo se les ocurre que puedo hacer un restaurante? ¿Dibujar todo el restaurante? ¿Cómo dices? ¡Claro! Unos cubiertos, ¿verdad? Con unos cubiertos, maestro. Muy bien, Pili. El símbolo para representar un restaurante son los cubiertos. Un cuchillo, un tenedor e incluso un plato en el centro. Todo depende también del espacio que tú tengas. Ayúdame a dibujar algo que represente un restaurante. Si ustedes van por algún lugar y ven un símbolo donde hay un tenedor, un cuchillo, un plato, estoy seguro que sabrás que por ahí cerca hay un restaurante. Inténtalo dibujar. Recuerda que el dibujo también te ayuda a practicar tus trazos para que tus letras siempre se entiendan y se puedan leer sin ningún problema. Vamos, intenta dibujar un tenedor, un plato, un cuchillo, no importa la posición que tengan. Ahora, represéntalos para que nosotros podamos ubicar en nuestro croquis un restaurante. ¿Listo, Pili? Listísimo. Aquí lo tengo. Muy bien. Pilar dibujó unos cubiertos y si ustedes pueden observar, el croquis empieza a tener lugares de referencia. Muy bien. Pili, por ejemplo, ¿otro lugar de referencia que se te ocurra poner? Ah, el cine, por ejemplo. Bueno, ¿qué les parece si ustedes en casa me ayudan a dibujar algo que represente un cine? Para ustedes, ¿qué podría representar el cine? Piensen un poquito, Pili. A ver, vamos a poner el cine. Yo creo que está... Vamos a observar lo que hace Pilar. El cine, cuando nosotros acudimos a él, tiene un símbolo que yo estoy seguro que lo han de haber visto en algún momento. Lo representan casi siempre con un rollo de película porque gracias a ese rollo con película nosotros podemos ver las imágenes en el cine. ¿Qué les parece si intentan dibujar un rollo de película para representar un cine en un croquis? Inténtenlo hacer. Pueden hacer un círculo y pueden representar unas imágenes en el centro del círculo que representen los orificios por donde se ve la película. Exacto, aquí lo tengo. Muy bien. Pili ya nos acaba de representar su imagen que tiene un cine. Pero aquí pongamos atención. Si nosotros podemos confundirnos, ¿qué podríamos hacer, Pili, para evitar una confusión? Ponerle un letrero. Muy bien. Cuando alguno de sus dibujos, cuando ustedes observen su croquis y alguno de sus dibujos pueda causar una confusión, escriban la palabra. ¿Qué les parece si ustedes escriben la palabra cine? Ya hicieron un dibujo y pueden poner la palabra cine. Escríbanla y vamos a comparar si lo que ustedes escribieron como cine se parece a lo que va a escribir en este momento, Pilar. Aquí tenemos la palabra cine. Muy bien. Observen esta palabra, que es la misma que deben de tener ustedes. Y que está aquí también. Muy bien, Pili. Pili nos acaba de escribir cine. Si lo escribieron así, muy bien, vamos avanzando. Y si no, vuelve a practicar y sigue practicando todos los días. Muy bien, Pili. Sí. Pili, yo te podría preguntar, ¿podríamos representar una nube en nuestro croquis? Ah, pero es que no sé dónde podría ponerla. Sí. No lo sé, maestro. Es muy complicado porque no tengo dónde ponerla. ¿Ustedes en casa creen que en los croquis podamos dibujar una nube? No, me están diciendo los niños que no. ¿Por qué razón, Pili? Pues yo creo que porque las nubes todo el tiempo se están moviendo. Exactamente, Pili. Si nosotros dibujamos una nube que estamos viendo en cierto momento del día, es probable que a los cinco minutos o a los diez minutos o después de un rato, esa nube ya no esté. Y entonces no nos sirve para ubicar a las personas. En los croquis solamente vamos a poner lugares fijos, lugares que no se mueven. Es decir, el cine que puso Pili siempre va a estar ahí. Y no va a amanecer al otro día en otra calle o en otro lugar. No. Son lugares fijos. Cuando ustedes hagan un croquis y piensen en lugares de referencia, piensen en lugares que siempre están establecidos o que son fijos y que no se van a estar moviendo. ¿Qué te parecería, Pili, si yo te dijera como lugar de referencia, ahí donde encuentres el perro que está ladrando? ¿Qué me dirías tú? Pues, ¿cuál perro? Porque hay varios. Exactamente, Pili. Por esa razón, nosotros no podemos poner lugares de referencia, objetos o cosas que se estén moviendo. Por ejemplo, si yo digo un perro que está ladrando, puede ser que el perro hoy se encuentre en una calle, mañana esté en el parque, pasado mañana esté en otra calle diferente. Pero si le digo al señor de los helados, por ejemplo. Bueno, si tú dices que el señor de los helados debe de ser un señor que esté todo el tiempo ahí. Pero mi pregunta es, si yo ese lugar lo estoy viendo en la noche, ¿crees que en la noche puede estar el señor de los helados? Pues no, entonces no es un lugar de referencia. Exactamente, lugares de referencia son los lugares fijos, los que siempre van a estar ahí, no importa la hora del día. Si ustedes dicen hospital, es porque en la mañana, en la tarde o en la noche, siempre va a estar ahí el hospital. Y si yo tomo como referencia algo que se pueda mover, ¿qué crees que pueda pasar, Pili? Pues me voy a confundir muchísimo y nunca voy a encontrar a la persona o el lugar que voy a ver. Muy bien, entonces nosotros podemos representar los lugares de referencia a través de dibujos. Y cuando los dibujos puedan causar cierta confusión, ¿qué podemos hacer, Pili? Ponerle la palabra. Escribir una palabra. De esa manera, cuando tú hagas un croquis, todas las personas que lo vean se van a poder ubicar. Por ejemplo, Pili, yo tengo aquí unos símbolos que te quiero pedir que pegues alrededor. Miren, yo aquí tengo una imagen que representa a Pili. Un taller mecánico. Muy bien. Pili dibujó un auto, pero también, si ustedes observan, lo que tenemos ahí es una herramienta. Una herramienta que usan los mecánicos para reparar los autos. Por lo tanto, si yo puedo dibujar una herramienta como esa, puedo representar un taller mecánico. Muy bien. Tengo aquí otra imagen. Enseñales, Pili, esta imagen a los niños para que la puedan ver. Aquí tenemos la parada de autobús. Muy bien. Bien, en este caso, está simbolizando un camión, la imagen de un camión. Ustedes también pueden dibujar una parada de camión porque las paradas de camión pueden estar fijas en el lugar donde tú vives. Entonces, en este caso, a alguien se le ocurrió dibujar un camión. Y si tú vas caminando por algún lugar y ves ese símbolo, estoy seguro que vas a saber que ahí se paran los camiones. Ese es un buen punto de referencia. Porque muchas personas, cuando llegan a un lugar, algunas llegan en camiones. Y entonces sabrán que ahí siempre va a haber camiones y van a poder ubicarse. Así es. Muy bien, Pili. Tengo otra imagen que quiero que les enseñes a los niños. A ver. Esta dice sanitario. Muy bien. En esta imagen que nos acaba de enseñar Pili, nos están representando una llave donde se pueden lavar las manos. Vamos a reflexionar sobre esta idea. Cuando ustedes van al sanitario, una de las reglas que nos indican cuando usamos el sanitario es que nos... Lavemos las manos. Exactamente. Por eso, a una persona se le ocurrió que poner una llave con unas manos que se están lavando puede representar un sanitario. Tú, Pili, ¿has visto alguna otra forma de representar un sanitario? Bueno, sí, por ejemplo, cuando ponen a una mujer o a un hombre, también es indicativo de que ahí hay un sanitario. Muy bien. Pili lo dijo correctamente. Como tú te das cuenta, no hay una forma específica de dibujar una idea. Cada quien puede crear su propio símbolo, pero lo importante es que todos entiendan lo que queremos decir. ¿Cómo ves, Pili? Me parece sumamente interesante porque eso nos da mucha claridad. Por ejemplo, yo estaba pensando que en el croquis nos da una idea, por todos los símbolos que están aquí, de que tal vez esta es una zona comercial, por ejemplo. Y acá están las casas. Y todo eso lo supe porque aquí están los símbolos de los comercios. Exactamente, Pili. Ahora, con esta información, tú ya puedes contestar la página de tu libro. Obsérvala detenidamente. Ahí hay un ejercicio donde te piden que dibujes un palacio municipal, unos árboles y unas casas. Ahora, tú ya tienes la decisión de dibujar algo que represente esa idea. O sea, no les tiene que salir la casa igual a todos, pero sí debe de representar una casa. Me parece muy bien. Creo que ahora sí ya me quedó mucho, pero mucho muy claro cómo funciona un croquis. Bueno, Pili, pues el día de mañana pongan mucha atención y prepárense porque vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido esta semana. Me parece muy bien, maestro, pero por hoy tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por esta clase, aprendí muchísimo. Igual que los niños, ¿verdad? Dicen que sí. Bueno, pues entonces ustedes pónganse listos, practiquen sus croquis, practiquen sus dibujos para que hagan muchos lugares de referencia importantes y puedan representarlos en sus croquis. Así es. Y bueno, te recuerdo que si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y plática con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de conocimiento del medio de segundo grado. Esto fue ¿Para qué sirven los símbolos? Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no te vayas porque continuamos con lengua materna, clase bilingüe. Y ahora sí, maestro, vámonos con todos los niños a una pausa activa. Pónganse de pie. Todos de pie. ¿Y qué se le ocurre que podemos hacer, maestro? Bueno, Pili, ¿qué te parece si nos vamos brincando hacia adelante? Vamos brincando todos. Brincando, eso, brincando con los manos arriba. Vámonos, vámonos, todos de pie. Tú no me estás haciendo, levántate. Vámonos, vámonos, vénganse. Eso, te estoy viendo. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho. Ahí, bien. Una más. Bien. Bien, descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la página con 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 la página con